Hoy es un día de milagros Hoy es un día de bendición Él es quien hace ver al ciego Y da a los presos libertad Él es quien paga todas nuestras deudas Él está invicto como nuestro campeón Como abogado es el mejor Defendedor Él es quien sana a los enfermos El que perdona al pecador El que convierte mi lamento en gozo Él calla hoy la lengua de mi acusador Él con su vida dividió La historia en dos El Hijo de Dios Él tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración Ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús Él es quien cura del pasado Él es quien cuida de los niños Él es quien cuida de los niños como yo Él es aquel que la tormenta emulció Él con su vida dividió La mía en dos Él es aquel que de los muertos se levantó Él con su vida dividió La historia en dos Él es quien cuida de los niños como yo Él es quien cuida de los niños como yo Él es quien cuida de los niños como yo Él es quien cuida de los niños como yo Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús Cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino Levanta tu mano y dale una canción, Dios se mueve en medio de tu adoración Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración, ya tu milagro viene de camino Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre Él tiene la respuesta de tu oración, ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús, cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino Levanta tu mano y dale una canción, Dios se mueve en medio de tu adoración Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús, tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús, tu milagro viene de camino Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración, ya tu milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre, tu milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre, tu milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre, tu milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre, tú milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre, tú milagro viene de camino